Quiero sentir tu cuerpo poquito a mí Porque mi alma ya tiene el tiempo Sintiendo frío si tú lo tienes Vente acercando junto conmigo Un poquito a poco muy despacito Yo estoy sintiendo más que bonito Vente orillando con rinconcito Tire queriendo poco a poco Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de la norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de la norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eeeh, 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 eeeeeee назвan mi piel Quiero sentir tu cuerpo Junto al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo Sintiendo frío Si tú lo quieres Lo estoy acercando junto conmigo Poquito a poco Muy despacito Que estoy sintiendo Más que bonito Mentori